y la botana vamos yo nunca me quito la verde por eso ahorras mucho más con mi precio bodega el más bajo de todos para todo esto no te va a alcanzar no lo permitiré precios altos en Palí luchamos por mantener nuestros costos bajos para ofrecerte el precio Palí eso significa que tu carrito saldrá más lleno con el mismo presupuesto Palí y Maxi Palí carritos llenos a precio bajo siempre carritos llenos a precio Palí leche dos pinos más calcio 1090 colones detergente en polvo Ariel 1000 colones solo en Palí y Maxi Palí